Agradecer a la hinchada que nos apoya tanto, los jugadores, esto es los jugadores, tengo un plantel, tengo un plantel excepcional. Y bueno, a toda la directiva, agradecer a Marcelo Claure por todo, por también a los hinchas, todos, ¿no? Hay que hacerlo con respeto, pero con mucha pasión, porque hemos hecho una temporada de ensueño, de ensueño y felicitar a los jugadores. Profesor, ¿se da la vuelta acá o en la base? Bueno, yo no quiero romper ninguna tradición, pero para mí es muy, muy importante el respeto al rival, a un rival que tiene su historia, una ciudad tan bonita y yo creo que hay que celebrar, pero hay que respetar siempre al rival. ¿Qué le decimos a toda la hinchada? Gracias, en mayúsculo, en mayúsculo, gracias. Unión, unión hinchada, unión directiva, unión jugadores y grandeza, ¿no? Pero grandeza de la historia del club, por eso nosotros nos tenemos que dejar la piel. Bueno, ahora tenemos que ir a dar una de nuestras mejores presentaciones el siguiente partido, porque jugamos en casa, con nuestra afición. Después veremos a ver cómo detallamos el tema de vacacional, o los días de descanso, mejor dicho, y enfrentar todo lo que viene, ¿no? La camiseta que llevamos puesta nos lleva a tener que pelear cada cosa.